Muchas felicidades a todas las mujeres en el Día Internacional. Estas mujeres sobre todo que son madre y padre, que llevan esa labor de educar a los hijos. Es la fortaleza del hogar, así es que felicidades a todas. Todas queremos igualdad en derechos, en oportunidades de trabajo iguales, igual salario. Así es que la mujer sigue luchando por sus derechos.